La Iglesia de Jesucristo 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 Música Alma, palabra gastaba No sabemos na' Ay, 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 ay Toito es conforme itsegu Toito es conforme itsegu Música 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 Dices que no me puede ver Música Dices que no me puede ver Y a la carita te sale Que la raíz de mi querer Y a la carita te sale la raíz de mi querer Música 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 Música